Con las instalaciones de hoy lo que conseguimos es un ahorro de 8.000 euros al año en gasto energético, en la factura energética. La instalación ha costado cerca de 50.000 euros, 48.900 euros aproximadamente. Eso significa que en seis años, con un ahorro en gasto energético de 8.000 euros, conseguimos amortizar las instalaciones y además las placas tienen una vida útil de entre 25 y 30 años, lo cual hace el modelo absolutamente rentable desde el punto de vista económico. Probablemente lo más difícil de conseguir es precisamente eso, cuando apostamos por un modelo sostenible, renovable, por esa movilidad sostenible que estaba comentando en los vehículos eléctricos, buscamos siempre la rentabilidad económica y aquí demostramos que esto es posible. Este gobierno apuesta por un modelo de energías renovables y sostenibles, por un modelo distinto, limpio, y esta es una buena muestra de ello.